Aquí nos encontramos en la casada por la avenida López Cotilla, aquí en Guadalajara, Jalisco. Y como podemos ver, aquí está la Plaza de la Tecnología, en López Cotilla y lo que viene siendo alcalde. Ahí encuentran todo lo que uno quiere, hay muchos aparatos, memorias, protecciones, micas, celulares que venden. Bueno, hay de todo aquí. Y ya más para allá, aquí por el alcalde, está la catedral. Y ya le damos peste al lado del alcalde, pues aquí hay mucho negocio, hay mucho todo. Y aquí podemos ver que hay muchos, partes donde se sienten también. Aquí está una tienda máxima, donde venden mucha ropa, de panillo para todos. Chalecos, cartoncitos, codijitas, camisas, pantalones. Bueno, hay de todo aquí en esta tienda máxima. Y se encuentra aquí en el alcalde y López Cotilla, aquí en Guadalajara. Y también aquí hay, pues, comida china. Hay, este, buffet. Hay de todo aquí. Miren esta banquita, como la pintaron. Pues, como podemos ver, aquí está muy bonito, muy todo. Hay, 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 hay frío todavía, ¿eh? Fíjense la hora que es. Y todavía se siente frío. Es que son los tiempos. Bueno, pues, como les decía en este momento, vamos caminando aquí por la calle Alcalde. Acabamos de pasar la calle López Cotilla. Y vamos viendo que aquí hay muchos negocios. De telcel, de, bueno, de todo ahí. La gente caminando aquí por las calles. Aquí está para ese domingo. Mira, está la calle 16 de septiembre. Aquí está en la toma de agua. Que dice, yo no entiendo por qué lloro. A causa de estas, de estas tristezas que mi corazón escondo. Ah, caray. Ah, disculpen, pero estornudé porque estornudé, se me atoró algo. Miren, aquí llegamos a la calle de Madero. Aquí llegamos a la calle de Madero. Y pues, como podemos ver. Hay mucho movimiento. Aquí en esta calle. Aquí podemos ver otro tomas de agua. Que podemos ver aquí que hay tomas de agua que me... Tomas de agua donde echan la agüita, donde sale. La más de esa agua no se toma. Miren que él dice lo mismo. Miren, miren lo que dice ahí. La filosofía es sol. La filosofía es perfume. Nosotros convenimos en que se enseñen nuestras niñas la filosofía. Un saludo para mi primo Miguel Maldonado, para todos mis parientes. Bien especial para mi primo Javier Medellín, que nos está viendo en esta transmisión en vivo. Saludos, primo. Aquí estamos en el corazón de Guadalajara. Aquí hacen un video para que vea a toda la gente. Y un saludo para todos, toda la gente que nos está viendo. En todo el país y en todo el mundo. Miren, aquí seguimos. A ver, vamos a ver la otra toma. Para ver, para que vean lo que dice. Dice diferente. Miren, aquí está la otra toma de agua. De una de tantas que hay. Miren, aquí lo que dice. Si se digan, en cada toma de agua tiene un letreo diferente. Ahí dice el amor, pasión, dulce y terrible. Que vive siempre acompañada de bellas ilusiones. ¿Qué les parece? Miren. Este es el acompuso José María de Gil, de 1829. Ahora también le tomo fotos para ver el megapríguez. Ahí. Y tómale fotos. Bueno, pues como ya vimos, en cada toma de agua que hay aquí, siempre dice algo diferente en cada letrer. A ver, nosotros vamos a continuar aquí nuestro caminito. Para que veamos aquí la bonita canasta avenida. Bueno, todas están bonitas, pues. Miren, allá al fondo hay bancas. Y una mesita de chiquita entera. Para que ahí la gente llegue y come. Comen y a gusto. Como pueden ver, hay mucho negocio aquí. Y aquí en esta parte de aquí, de la calzada, de esta convenida, hay unas ruinas que encontraron. Las que se acercaron en un vidrio muy grueso, para que no la gente no se meta a agarrarlas. Y es un tramo, un tramo, como de cinco metros, ¿no? No, son 6 metros exactamente, más o menos. Están estas ruinas aquí con la Avenida Alcalde y Madero. Aquí en Guadalajara. Y bueno, está haciendo mucho aire muy en la zona. Aquí está. Está muy en la zona costalada. Bueno, pues aquí llegamos a esta avenida. Que se llama... A ver, vamos a ver a qué pasan estos carros. Nos dejen pasar. A ver, pasémonos. Esta calle se llama Prisciliano Sánchez. Y miren, aquí están las nochebuenas. Miren. Los que pusieron aquí de adorno en esta... En esta plaza. Como podemos ver, aquí en este lado se encuentran... En los templos. Aquí es en los templos de San Francisco de Asís. Pero aquí todo el mundo los conoce por los dos templos. Porque este templo es uno. Y aquel templo es otro. Y se parecen mucho. Y bueno, nada más que toda la gente los conoce por los dos templos. Por la placita de los dos templos. Miren, aquí la gente viene a descansar. A ver a la novia, al novio, a los amigos, a las amistades. Se toman una rica nieve. Muy a gusto. Ahí está el templo este. Ahí está el otro templo, como a 20 metros o 30. Y esto es nada más una pequeña parte de aquí de Guadalajara. Porque pues Guadalajara es grandísimo. Grandísimo que es Guadalajara. Además que ahorita me las ando enseñando una pequeña parte. Ahí podemos ver las noches buenas también que están aquí adornando las jardineras. Aquí tenemos una fuente. Con mucha agüita. Aquí está una escultura de papas. Además aquí hasta le robaron el perletero que tenía ahí. La delincuencia está en la orden del día. Ahí vamos a ver el templo para que vean. Exactamente tomando un cálculo está más o menos como... Pues 40 metros cuando mucho. O 30 metros de ese parado que dividen estos dos templos. Dicen el templo de San Francisco. Por los dos templos como les digo. Ahí dice, miren. El templo de Nuestra Señora de Aranzazú. Aquí tiene un letrero. Así se llamaba antes. Ex-convento de San Francisco de Asís. Ahora se llama así. Como les digo. Templo de Aranzazú o Templo de San Francisco. Vamos a pasarnos al templo. A la vez. Ahí dice, miren. A la vez. A la vez. Miren. Miren. Amén. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus átrios entre ellos, alamando al Señor y bendecimos el Señor. Amén. 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 Bueno, pues ya volvimos al templo Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este video Quisiera para todos ustedes Aquí desde esta hermosa plaza Que se llama Bueno, no se llama, sino que Aquí estamos en los dos templos Así se le conoce aquí en este barrio Espero que todos estén bien Y por no se les olvide suscribirse a mi canal Que es Francisco Maldonado Tonala Un saludo muy efectuoso para todos ustedes Espero que estén bien Hasta pronto, mis amigos Que Dios los bendiga a todos